Bueno, más que nada es para lo del reto del Tepozteco, son el 476 aniversario, en donde bueno, estamos invitando a toda la sociedad civil y desde luego por medio de los medios de comunicación que nos ayuden también a difundir toda esta invitación que estamos haciendo. Tepozclán es una parte del estado de Morelos en donde todavía tiene mucho de la cultura y mucho de sus tradiciones que nosotros estamos todavía rescatando y no queremos que se pierda y por eso difundimos y por eso invitamos para que llegue la gente y vea cómo anteriormente pues celebraban todo este tipo de actividades. El premio sería subir a la pirámide, velar ahí y bueno, sentir como muchos decimos la energía y la fuerza del rey Tepozteco. Sí, bueno, antes de subir a la pirámide va a haber puestos de vigilancia en donde no se va a permitir el acceso con bebidas alcohólicas, entonces sí va a haber un control, de hecho también ya se mandaron oficios, ya se giraron los oficios correspondientes a cada uno de los establecimientos para que no vendan tanta bebida alcohólica. Entonces nosotros queremos y esperamos que sea todo controlado esto.